El coordinador de inferiores del Club Agropecuario con Andrés Cerillo porque el Club Agropecuario viene teniendo mucha actividad en todo el año en lo que es la parte de inferiores con varios campeonatos de Pehuajó y demás. Así que lo vamos a saludar. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno Andrés, lo que decíamos recién, una actividad muy intensa durante todo el año con tres categorías que salieron campeones en Pehuajó. Sí, la verdad que sí. Bueno, como vos decís, año intenso. Dentro de ese año, bueno, una de las competencias que participa el club es la de la liga de Pehuajó y bueno, en lo que es categorías puntuables llegaron a las instancias finales de cuatro categorías tres. Así que bueno, por suerte y para alegría de los chicos pudieron lograr el objetivo máximo que es salir campeón. Andrés, ¿cómo ya varios años en la liga de Pehuajó a 50 kilómetros nomás de Carlos Casares y si bien participan otros clubes de Carlos Casares, ¿cómo la ves a la liga? Tal vez le da la competencia que ustedes necesitan, pero bueno, es algo que los chicos pueden empezar a mover si pueden tener competencia. Mirá, casualmente el otro día hablaba con un colega tuyo y le comentaba que la liga de Pehuajó ha crecido, ha nivelado para arriba nosotros los primeros años que participamos con todo el respeto y con todo el respeto que se merecen. Por ahí era una liga que por ahí nos era mucho más accesible. De hecho, no sé si fue dos años seguidos que ganamos con las cuatro categorías los campeonatos, por más de que este año ha sido con tres, pero lo que uno averigua y pregunta, hoy Pehuajó, cosa que no sucedía años anteriores, entrenan, tienen cuatro estímulos semanales los chicos, se preocupan, los profes mismos, casualmente el otro día en estudiantes, un muchacho que está haciendo el curso de técnico ahí, porque lo vi en la cantina, el hombre después que me consultó, me dice, profe, ¿podría ir un día a ver el entrenamiento? Digo, vení, nosotros la realidad es que no escondemos nada e invitamos a la gente que tenga ganas de ver el trabajo nuestro, que lo miren, no tenemos ningún secreto, así que eso está bueno, creo que habla bien de que haya crecido la liga. Andrés, en algún momento siempre decías que obviamente el rol de ustedes es formar jugadores para el día de mañana, bueno, lo pueda usar tanto el plantel de agropecuario o, como ha pasado, que diferentes equipos de fútbol argentino puedan tener chicos de agropecuario, pero ¿hasta qué punto se trabaja el que importa tal vez la forma y no el resultado? ¿Cómo se maneja eso? Porque obviamente los chicos cuando compiten en Pehuajó, ellos entran a ganar. Por supuesto, creo que el ser humano es un animal competitivo desde que nace, somos competitivos desde que salimos a lo que jugamos queremos ganar, todos somos así. Y bueno, nada, es hablar, explicar y por sobre todas las cosas, los que somos en este caso son las cabezas de grupo y ser leales con nuestra forma de pensar. Y bueno, creo que ahí está el secreto, se les habla mucho a los chicos, se habla cuando se gana, se habla cuando se pierde, se habla cuando se empata. No son ni un fenómeno cuando ganás ni un desastre cuando perdés, hay un término medio, el fútbol da revancha constantemente. Y por sobre todas las cosas, lo que le hablamos mucho a los chicos que disfruten de lo que hacen con cierta responsabilidad, hacen un sacrificio grande a lo largo de la semana y por sobre todas las cosas que también hablen con su familia, con su... Viste, a veces por ahí no es tanto el chico, hay chicos que quieren ganar, que a veces les cuesta asumir la derrota, pero se va trabajando y te digo la verdad que no tenemos ningún inconveniente y a veces por ahí la presión o esas ganas de salir campeón, de querer lograr algo, es más por parte del papá, de la familia, del abuelo o lo que le prometen, si haces un gol te doy o... Viste, y a veces ahí es cuando... y se percibe, porque nosotros automáticamente lo vemos y lo hablamos y ellos lo entienden porque son chicos, porque son nobles y la realidad es que eso nos da una herramienta para que ellos también vean que en la vida no solo sirve ganar, sino estaría el mundo lleno de fracasados. ¿No es cierto? Andrés, eso te iba a preguntar también. ¿Cómo se trabaja con los chicos? Porque bueno, no solamente para los profes, para vos como coordinador, sino también para los chicos, es un año intenso, activo, donde tienen muchas competencias, donde tienen muchos entrenamientos, se trabaja en lo psicológico, porque obviamente debe haber días que los chicos están cansados, que por ahí no tienen ganas de entrenar, un día tienen más, otro día tienen menos, ¿se tiene que trabajar mucho en eso? No sé si en lo psicológico, yo creo que el jugar, el competir al chico lo motiva, es algo natural. Nosotros el otro día casualmente hablábamos con el profe, con los profes, y este último mes y medio, no sé si hemos completado una semana de entrenamiento con los 4 o 5 estímulos. ¿Por qué? Porque tenemos un par de competencias entre semana, más lo que jugamos los fines de semana, y bueno, y eso hace que ellos por ahí juegan, ellos quieren jugar, ¿y nosotros qué intentamos? Dentro de eso, subir las cargas, bajar las cargas, y a veces, mirá, casualmente el viernes pasado no jugaban ni sábado ni domingo, pero venían de una semana bastante intensa, dos categorías, y terminamos con un trabajo lúdico, desde patear tiro libre, penales, juegos, ellos compiten, compiten a todo, descomprimieron la parte de lo que es, la cabeza están, y hoy volvieron ayer a trabajar, y bueno, lo único que le pedimos es que si iban el fin de semana a jugar, porque no se jugaba, iban a algún lado, a alguna quinta, o se juntaban que no se pasen de vuelta, no estén todo el día jugando, y bueno, creemos que en algún punto ellos nos escuchan, sí, porque lo notamos, que nos escuchan, y bueno, y tienen claros los objetivos, por sobre todas las cosas. Andrés, también están compitiendo en el Torno de 6 Ciudades, explícanos qué es el Torno de 6 Ciudades, porque bueno, por ahí muchos no saben de qué trata el Torno de 6 Ciudades. Bueno, el 6 Ciudades nace hace un año atrás, fue medio una copia de un torneo que había organizado el Consejo Federal antes de la pandemia, bueno, después no lo hicieron más, la idea es retomarlo ahora en el 2023, un torneo muy interesante, en aquel entonces jugaban los equipos de Bahía, de Olavarría, de Tandil, Pergamino, bueno, por todo, la verdad que muy, muy, muy lindo torneo, y bueno, y ahora, el año pasado fue, es más, de hecho lo organizaron, lo organizó Bragado Club, pero justo el chico que se encarga de organizarlo habló mucho con nosotros, porque lo había visto a ese torneo, nos pidió información, nosotros se la dimos, y bueno, y ayudamos mucho en ese tema de que se armara. Y bueno, son, ya te digo, son, eran 6 ciudades, porque en algún momento, este año estuvo la Academia del Mascherano, después se bajó hace un mes, y participan equipos de Chivilcoy, Mercedes, Viamonte, Bragado, y nosotros, ¿sí? Así que bueno, la verdad que venimos jugando desde el mes de abril, y estamos terminando ahora a fines de noviembre, así que es un torneo que le da una competencia distinta, que los chicos van viendo que también se hace un poco más duro, y bueno, eso creo que le hace muy bien a los chicos. Y como siempre, como cada año, el cierre por ahí del año, la frutillita, el potre, el torneo de Mar del Plata. Sí, el torneo de Mar del Plata, bueno, este año viajamos del 11 al 18, nos vamos con 5 categorías. De diciembre. Perdón, 11 al 18 de diciembre. Pleno Mundial. Casi, sí, si vamos a la final, la vemos allá en Mar del Plata, y bueno, así que la verdad que ese es un torneo que a los chicos les gusta, hay chicos que lo van a hacer por primera vez, otros por cuarta vez que van a ir, así que la verdad que es un torneo interesante, los padres se suman cada vez más, los chicos están muy ilusionados, y bueno, y ahora te comento, justo la semana pasada se terminó lo que es el torneo Esperanza, la parte de clasificación. Es un torneo que se organiza en Tandil, y bueno, de tres categorías que habíamos entrado, nos toca ir a Tandil con una. Así que bueno, estamos ahí terminando de desarrollar el viaje, que es del 29 al 23, del 19 al 23 de diciembre. Así que es muy probable que... A la vuelta. Así que a la pasada por ahí nos quedamos con la categoría 2008 en Tandil, y bueno, ya después se los devolveremos a los padres para que puedan brindar. Andrés, este campeonato, este torneo de Mar del Plata, es un poco lo que los chicos piden a final del torneo, a final del año, ¿se habla ya cuando se va acercando, o ellos van compitiendo y cuando llega el momento se empieza a hablar? No, no, se habla a lo largo del año, sobre todo la última parte del año, a partir de agosto ya los chicos, bueno, de hecho es un torneo que se autofinancia, porque los chicos tienen rifas para vender, bueno, si se mueven el viaje les sale prácticamente a cero costo, y bueno, la realidad es que ellos tienen esa ilusión, como decimos siempre, es un torneo al cual se va a competir, pero siempre contamos estas anécdotas y estas cosas que nos pagan, que hay chicos que no conocían el mar, conocieron el mar, no vamos todos los días a la playa, pero cuando van lo disfrutan, y conocen una ciudad que realmente es un placer, ¿no? Van a Villa Marista. Vamos a Villa Marista de vuelta, así que ahí tenemos ya el grupo de trabajo preparado. Sí, sí, bueno, pero viste, eso también habla un poco, habla bien de cómo uno se maneja a nivel institución, porque es un colegio, bueno, el colegio Marista, que su administrador, nos vamos y me dice siempre, Andrés, tenés guardado el lugar, quiere decir que los chicos se comportan como deben, se hacen las cosas como se deben, y bueno, eso siempre te deja una puerta abierta para volver. Ya recién lo comentaste un poco, pero ¿cómo va a ser la logística? ¿Qué día van a salir? ¿Ya se sabe más o menos? ¿O todavía se está armando el viaje? Sí, estamos, no, ya está, el viaje está armado, está todo súper encaminado. ¿Qué categoría van? Sí, viaja la 2012, la 11, la 10, la 9 y la 8, ¿sí? Así que salimos, seguramente falta resolver, pero entre la madrugada del 11 o entre las 12 de la noche o una del 11 o las 6 de la mañana, depende a la hora que tengamos que llegar a Mar del Plata a jugar. ¿Dónde va a ser, en Independiente? En Independiente, sí, como siempre, en el Club Independiente de Mar del Plata, es un torneo nacional, bueno, ahí estaba mirando en su página que vienen equipos del exterior, bueno, la verdad que es un torneo que a los chicos les sienta bien. ¿Y te sentís un poquito local cuando vas? A ver, porque vos dentro del fútbol, a ver, yo lo he vivido y en Mar del Plata, cuando he nombrado a Andrés Cerillo, sos conocido en el ambiente del fútbol, seguramente tenés que saludar a mucha gente cuando llegás. Me cargan, los chicos, los profes, el polaco. El polaco dijo un día que en River no sé cuánto estuviste saludando. Sí, pero bueno, vuelvo a lo mismo, es lo que uno ha dejado en el fútbol y sí, obviamente me siento anfitrión. ¿Se extraña el fútbol marplatense un poco? No sé, lo sigo, lo sigo. Yo estoy muy metido en esto, mi día se dedica un 100% agropecuario, a brindarle lo mejor al club y a los chicos. Y bueno, cuando voy, sinceramente no tengo tiempo de ir a ver nada. Sigo todas las competencias de la ciudad, pero bueno, casualmente ahora esta semana se juega en el Minela, se juega la final del año. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo ves a eso? Porque bueno, en algún momento acá también cuando tuvo la final entre Argentina y Atlético, tal vez, no sé si se pidió o se intentó que se pudiera jugar en el Ophelia, tal vez, ¿crees que esto puede llegar en algún momento a suceder? Mirá, lo de Mar del Plata ha pasado. A mí me tocó jugar una final con Quilmes en el año 99 y la verdad que es un estadio... Es financiado por el municipio. Municipal, está bien. Esto es un estadio agropecuario, un estadio privado. Exacto, ahí está la diferencia. Nada, es como todo, cuando suceden estas cosas hay que ponerse las dos partes, de los dos lados hay que escuchar a las dos partes, cada uno tendrá su punto de vista. Ojalá algún día se pueda hacer algo, sí, pero en un montón de cosas de la ciudad, en un montón de cosas, porque está bien, si lo pidieron al estadio está muy bien, si lo pidieron al estadio está muy bien, si no se lo dieron habrá que ver los motivos o no, pero también está bueno que se acuerden de agropecuario siempre, no me voy a poner de ningún lado, pero cuando van los clubes o van a hablar al municipio para gestionar cosas, también está bueno que agropecuario lo lleven de entrada y no que se entere después al final de las cosas. Entonces, y al club eso, a veces también, no digo que ese haya sido el motivo, pero creo que ha sido siempre un tira y afloje entre el club y la ciudad o el municipio, y bueno, ojalá algún día se pongan de acuerdo, yo no soy quien para opinar, yo trabajo para el club, pero bueno, estaría bueno que por ahí las cosas funcionen de otra manera de ambas partes. Andrés, también, aparte de todas las competencias, ¿se viene otra vez prueba de jugadores? Se viene otra vez la prueba de jugadores, de hecho, justo te comentaba, sinceramente no para de llamar la gente, siempre para esta época damos la última prueba del año, que ya de ahí nos vamos a volver a ver con los jugadores que incorporamos el año que viene. Se probó a mitad de año y bueno, algunos que quedaron también que han ido por ahí de forma más espaciada, viniendo a probar a algunos chicos, así que bueno, ya empezando a armar los planteles para el año que viene. ¿Y qué se busca, según lo que faltan en la categoría, o a alguien interesante que tiene las condiciones que ustedes le pueden sacar el jugo, también lo hacen quedar? Se busca lo que se necesita, pero si aparece uno que juega, el que juega tiene que venir, el que juega bien tiene que venir, o el que se le ve condiciones tiene que venir. Así que, obviamente, que si estás buscando una posición puntual, es a donde buscás, que es lo que buscás, pero si hay alguien que juega distinto, o que muestra algunas cualidades diferentes, lo sumamos. Andrés, es un año, ya que estás en Agropecuario, son años muy intensos por las actividades y demás. Bueno, ¿cortan para las fiestas y cuándo vuelven otra vez al trabajo? Cortamos, ya te digo, seguramente por el 23 de diciembre y estaremos volviendo los primeros días de febrero ya para lo que es el año 2023, el calendario. Así que bueno, lo que vos decías, bueno, la fecha del torneo Mar del Plata justo también agarra en pleno mundial también otro gustito especial. Sí, un año diferente, vamos a, toda esa semana vamos a vivir el mundial, la verdad que a los futboleros esto nos apasiona, obviamente lo ideal sería poder estar ese mes en tu casa, empacharte de fútbol, la realidad tendríamos que tomarnos ese mes de vacaciones a los futboleros y empacharnos de fútbol. Bueno, lamentablemente hay que seguir trabajando, lamentablemente no, gracias a Dios trabajamos, pero bueno, el fútbol hoy gracias a la tecnología podés volver a ver los partidos y todo eso. Y como futbolero y como entrenador, ¿cómo lo ves a la selección? A la selección la veo ilusionado, la veo bien, es como todo, yo siempre digo que hay que estar ese mes, ese mes tienen que estar como la Copa América del año pasado, ese mes tienen que estar como las eliminatorias, es lo difícil del fútbol, por ahí es medio raro todo esto que pasó, hoy prendí el tele y vi que por ahí Sabio Mane se pierde el mundial, allá va por el año 86, seguramente muchos ni habían nacido, Bilardo se llevó un mes antes de la selección a México y creo que sería lo ideal, lo que pasa es que eso lo que muestra es la pauta del negocio que es el fútbol hoy, y no sé si un mes, pero sí 20 días antes el jugador no tiene que jugar más, hay que cuidarlo. Aparte el mundial es también una vidriera para los jugadores. Ni hablar, pero creo que fuera de la vidriera creo que el fútbol es un negocio, pero los actores de este negocio son los jugadores, y alguna vez, por eso el número uno del mundo, el que tuvimos la posibilidad de ver todos los de mi camada, se peleó con el poder, por estas cosas, porque lo hacían jugar a las 12 del mediodía, porque lo único que miraban era el negocio y por ahí él era el que abría la boca por ser el número uno y a veces le tocaba, lo castigaban, pero sí que cuidaba a los jugadores, y esto que está pasando, cuando Messi va a jugar el fin de semana, si no estoy equivocado, el último partido. El 13 se lo entrega, sí, el domingo. El 13, el 14 viaja, creo que juega un amistoso a Argentina, después si lo juega o no, pero es una locura, para mí es una locura, por más de que sea un extraterrestre, pero sabio mané, es un fenómeno y hoy está en duda si va o no va a catar. Bueno, le pasó a los Chelsea, le pasó a los Chelsea, y encima por tirar una fantasía, un taco. ¿Qué tal? Andrés, las últimas dos de esta linda charla fútbol que estamos teniendo, el trabajo le ganó la experiencia por Scaloni, porque muchos decían y, pero Scaloni no tiene experiencia, es la primera experiencia que está haciendo, y el calladito, Armando, el grupo, tal vez trabajando, también que los resultados se le fueron dando, pero sorprendió lo de Scaloni. Mirá, es una charla que muchas veces la tenés y yo me voy a poner del lado que siempre estuve, de Scaloni, la verdad, buscábamos, pero no ahora porque le va bien, sino por el lado de que cuando arrancó, todos los argentinos buscábamos el recambio, se viene el recambio, cuando empezó a cambiarlo, empezaron a cuestionar, cuando por ahí algún resultado no se le daba, y el chico, desde su juventud, primero se armó con gente de su palo, con los de la camada de él, que habían tenido éxito, o le había ido bien, ya sea en juvenil o donde con la selección, pero la verdad, creo que el fútbol es un todo, tenés que tener experiencia, y hay que tener experiencia, con experiencia sola no basta. ¿Trabajo? Trabajo tenés que tener, trabajo solo no basta, manejo de grupo, creo que donde más fuerte se hizo la selección argentina en el manejo de grupo. Creyeron los jugadores, y creo que cuando creyeron los líderes en lo que él estaba proponiendo, después creo que caminó sola la selección. ¿Vos qué le podés decir a un grupo como Messi, como Di María, como Lautaro Martínez, o quien sea, o Paredes, no sé, o Depol? Y me parece que, es más, tuvo, bueno, justamente lo que vos decís de Di María, él lo bancó en un momento donde Di María era muy criticado en la selección, donde había tenido miles de lesiones, y en una nota que hicieron el otro día, en ese libro versus que hacen en Tays Sport, Di María dijo, yo tuve una charla con Scaloni, donde él me brindó toda la confianza, y yo pude volver a la selección. Ahí demuestra un poco lo que vos decís del manejo de grupo. Claro, porque el ser humano es injusto, fueron injustos con Di María, y lamentablemente a veces no tenemos memoria, fuimos injustos con Higuaín, con Higuaín nos hemos cansado de ver memes, toda una falta de respeto total ante un... ¿Cuántos de Higuaín van a aparecer en el fútbol? No sé si aparecen tanto. Y bueno, la verdad que a mí me alegra por la selección, me alegra por sobre todas las cosas, me gusta cómo juega, me encanta cómo juega. Y si no logran el objetivo que todos nos gustaría, yo particularmente la banco igual. Bielsa tuvo una selección espectacular, lo vamos a cuestionar a Bielsa para nada, y justo ese mes no funcionó, y se tuvo que volver a casa antes de tiempo. Y bueno, pero es fútbol. Entonces, no es tan fácil todo esto. Por eso te decía al principio de la charla, que ni sos tan bueno cuando ganás, ni sos tan malo cuando perdés. Y creo que pasa un poco por ahí. La última. Ahora sí, y ya también como entrenador, como coordinador, creo que en alguna charla en pandemia, cuando hicimos los vivos, te lo pregunté. Y es algo que siempre me queda la duda, porque siempre se habla mucho del enganche en el fútbol, si ya no se juega más con enganche o no. Ya ahora en inferiores, ¿qué se busca? ¿Que el enganche tal vez sea un más interno, un poquito más de volante por afuera, o el que te dice, yo soy enganche, se le respeta la posición? No, no, el enganche, yo te lo contesté en aquel momento y tendría que volver a escuchar la charla, pero no creo que sea distinta la respuesta. El enganche no se tiene que morir. El enganche tiene que estar. Por ahí hoy tiene alguna pequeña obligación más, tomar al 5 rival cuando no tenés la pelota, pero el enganche tiene que estar siempre. De hecho, este año tuvimos una... la satisfacción de hacer el interinato en la B nacional, y cuando agarramos el plantel nos enteramos que José Muñoz era enganche, cuando nunca lo habíamos visto de enganche en agropecuario, un trabajo que... Y la verdad que el jugador en los entrenamientos, y por ahí nos faltó tiempo o partidos para poder verlo un poco más, pero un jugador con un talento y unas condiciones que no se tienen que morir. Y te da algo distinto. Son los que ven algo más del fútbol. Hoy tenemos que dejar... Hay que correr, sí, pero a veces al talentoso lo queremos hacer correr, meter, y el día que se acabe eso no vemos nada más. Me parece a mí, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo soy riquelmista y para mí el enganche nunca tiene que morir. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Riquelme como jugador, ¿qué lo vamos a discutir? Vamos a discutir a Riquelme, vamos a discutir a esos que ven algo distinto del fútbol. Dejemos la bandera del club que sea, de lado. Pero me parece que para mí el enganche tiene que seguir existiendo. El fútbol ha cambiado, pero el enganche tiene que estar. El enganche tiene que estar. Tienen esa virtud de ver el pase que nadie ve, de algo diferente que recrea los ojos del que ve fútbol. Andrés, muchísimas gracias. Y, bueno, éxito en los próximos torneos que vienen, en el viaje a Mar del Plata. Y, bueno, que terminen el año de la mejor manera. Y, bueno, seguramente nos estaremos comunicando más a fin de año o tal vez el año que viene, bueno, para seguir contando todo este proyecto que viene teniendo el Club Agropecuario con los inferiores y vos como coordinador de inferiores. Bueno, Hernán, muchas gracias a vos, a toda la radio por la invitación. No sé si nos volveremos a ver de acá a fin de año, sino que tengan muchas felicidades y un buen año que termina y para el que viene. Dale, gracias. Ahí pasaba Andrés Cerrillo, coordinador de inferiores del Club Agropecuario, contando todos los torneos, todas las competencias y todo lo que se le viene a Agropecuario hasta fin de año y también todo el trabajo que tendrá el año que viene. Nosotros hacemos una pausa y si seguimos con más, todo es posible. Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube. YouTube.com barra FM La 105 y no te pierdas nada.